¡Y que viva Honduras! ¡Honduras por siempre, señores! ¡Qué lindo nombre, señores! ¡De mi Honduras sin igual! ¡Ella es mi patria querida y también fue de morazal! Viene su virgen morena, a quien sus hijos venimos a adorar Por eso quiero que sepan, que aquí también sabemos cantar ¡Ajá, ajá! ¿Qué orgullo tengo yo, de haber nacido acá, en esta tierra linda? ¡Sí! Por ella moriré, si me toca pelear, yo siempre triunfaré ¡Claro que sí! ¡Todo por Honduras! Tiene sus bellas ciudades, la principal, su capital Ella que está bien guardada, con nuestros cerros sin igual Tiene bandera y escudo, el corazón que sabe amar Y toditito sus hijos, quienes por ella velarán ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Qué orgullo tengo yo, de haber nacido aquí, en esta tierra linda! Y por ella moriré, si me toca pelear, yo siempre triunfaré ¡Y arriba, Honduras! ¡Es mi linda patria! ¡Honduras! ¡Gol! ¡Honuras! 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 ¡Gol! ¡Honuras! Gracias.